Mi nombre es Mateo Salvato, tengo 23 años, soy de Buenos Aires, Argentina y soy el cofundador y director de Asteroid, la empresa creadora de Háblalo, una aplicación que ya asiste a más de 250 mil personas con todo tipo de discapacidades en 65 países de los cinco continentes de forma totalmente gratuita. Mientras, con nuestro modelo de negocios ayudamos a crear instituciones públicas y empresas privadas mucho más inclusivas. Como egresado del Máster de Administración de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, puedo confirmar que la formación académica jugó un rol fundamental en la escalabilidad de nuestro proyecto en el mundo corporativo, cosa que para cualquier proyecto social no es una tarea fácil. Sinceramente, haber resultado ganador del Santander Ex Global Award es un honor inmenso, obvio, pero también una gran responsabilidad, porque nos da una proyección muy grande fuera de las fronteras latinoamericanas y nos da una grandísima oportunidad no sólo de financiarnos, sino de impactar positivamente en el mundo de la inclusión en distintos continentes a los que antes no llegábamos con nuestra operación. Estamos buscando todo tipo de organizaciones que quieran apoyarnos y embarcarse con nosotros en esta aventura por crear un mundo más inclusivo, así que los invitamos a acompañarnos a crear un futuro mejor. ¡Gracias!